Yo decía, a razón de eso, que hay mucha gente que reniega su sentir interior y no son sinceros. Pero eso del nieto de Trujillo es una especie de sentimiento de retraer que el sátrapa y el dictador conservaba una seguridad en la nación, que muchos lo quieren reproducir ahora en democracia y eso es imposible. En el fondo lo que están llamando es a Trujillo, en representación su nieto. Eso es una distorsión de lo que sería real y provechoso para la sociedad democrática, porque estaríamos hablando de que esta sociedad ha fracasado en el cumplimiento de la norma. Obviamente que yo me inscribo en que ciertamente hemos retrasado el cumplimiento de las normas. Y lo hemos retrasado por H por R, no hemos implicado todos por igual, porque yo estoy hoy en sacarle a la gente que hay cierta doble moral en el comportamiento. Exigimos por un lado prisión para los corruptos, pero por otro lado tengo la relación con el que está pegado y yo necesito que me resuelva algo. Y lo que reciben los whisky. Sí, así no, así no, no promueva la de aprovecharme que yo he callado, no critico al que está porque yo me estoy beneficiando. No, 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 vamos a desollar el chivo aquí mismo y vamos a poner las vísceras, las cosas en orden y lo armamos. Quizás sí podremos tener un país del que deseamos, pero para eso tenemos que todos poner de nuestra parte y sacar un poquito el trujillito que tenemos dentro, el interés que tenemos dentro de que alguien nos permita ciertas cosas, ¿verdad? Porque si tú te fijas que hay una libertad extrema para los industriales y los comerciantes allá arriba que están pegados y por eso tú ves que hay un cierto apoyo al gobierno, pero ellos se están beneficiando de las libertades que le está dando el gobierno y las facilidades incluso. ¿Cómo cuál es la libertad? Bueno, mira, ayer yo estuve conversando con un ferretero de lo poco que está haciendo Corripio ahora en tiempo de pandemia es exigiéndole el pago de las facturas y en vez del crédito le están promoviendo el pago de contado para la próxima factura. Eso va a encarecer los productos. Y le han aumentado más de un 15% a todo. Ahora yo me pregunto, ¿será que esos mismos que se están aprovechando de las facilidades que le está dando el Estado también desconfían de la sostenibilidad de este Estado? Porque eso solamente se vio cuando la crisis de 2003, cuando Hipólito, donde no había precio. Yo fui a otra ferretería aquí, a la salida de Santo Domingo, a la salida de Nagua. Yo no sé por qué, y lo voy a mencionar, Avellón tapó los números con un marcador, los precios, no le están presentando los precios. El martillo que ellos compraron hace tres meses. Claro, y no ha surtido ningún cambio. Exactamente. Es decir, que no puede nadie imaginarse ese país de ideal si nosotros no dejamos de aprovecharnos del Estado y de esas facilidades. ¿Verdad que no? Tenemos que estar en igualdad. Señores, la pandemia ha servido para politiquería, pero también para grandes negocios. Aquí hay sectores que se han beneficiado bastante y se están beneficiando a costa de este pueblo. Es decir, que el plan FAS, el plan para ti, el plan para qué sé yo qué, no lo están quitando la energía más cara, abusivo por demás, inconstitucional algunos cobros. Porque para tú hacer un reclamo que se supone que tú estás cuestionando la factura, tú tienes que pagarla primero o pagar un qué sé yo cuánto por ciento. Pero es que no puede ser. Entonces, después de ahí viene con que todo estaba bien y tú tienes que pagar el otro. Claro, se ha aprovechado cuando no deben haber corte, le ha cortado teléfono a personas. Son unos abusadores falsantes. Es que estamos hablando de la doble moral de este país. Para una cosa así, para otra, otra. Despójense de eso y seamos reales, seamos verdaderamente ciudadanos y si queremos desarrollo de este país, carajo, no nos lo saquen de los bolsillos prácticamente. Por eso es que hay gente que dice que aquí hay atracadores en las empresas. ¿Pero qué propuesta a nivel legislativo te hacen para ayudar a los ciudadanos con estos abusos que tienen las entidades bancarias y de la seguridad social en la República Dominicana? Tú escuchas a uno solo y los que tienen décadas ahí. Carolina, el tema es que el político que está en el nivel de esos que están hoy discutiendo no tocan a los sectores porque lo necesitábamos para que sean votos. es el otro gran problema, es un handicap del concepto política y de competición. Lo que yo estoy haciendo quizá me afecte en la relación de otras cosas, pero no debo temerlo porque se supone que yo deseo lo mejor para mí, para mi pueblo, para todos. Entonces, creo que al término de este comentario es que alguien surja y del Estado entienda que nosotros no necesitamos, Carolina, hacer más leyes, es cumplirla. Por eso... Y, Francis, y actualizar algunas porque algunas... Obviamente que ya no son necesarias o no, o otras están haciendo el trabajo para que así sea. Francis, las entidades bancarias, el cobro por el uso de las cuentas de ahorro, el porcentaje... De lo poco que tiene la ley de banco es que controla cómo yo digo las cosas cuando lo critico porque también te pueden hacer una demanda. Las moras, las tarjetas de crédito, señores... Tengo entendido que ellos están cumpliendo con lo de las tarjetas de crédito y los préstamos. Hay gente que le han pegado ahí unas moras, una cuestión ahí. No me refiero ahora por lo del COVID, sino normalmente... Le han pegado moras. Sí, hay gente que... Entonces... A una amiga le bloquearon la cuenta. Se fijan ustedes por qué debemos... Porque es garante, Francis, siendo garante, no pagó a tiempo y le bloquearon la cuenta del hermano. Es decir, una oposición de cobro. El banco no puede hacer eso. Y la lucha que esa muchacha tuvo que coger. En tiempos de COVID, los 100 pesos por transacciones que iban a ser gratuitos para facilitarle la vida a la gente. Y ella hizo la denuncia de la superintendencia. Ella me mandó los mensajes, las informaciones para que hiciera la denuncia pública. Lo dejé ahí que podríamos hacerlo más adelante. Cierro, Francis, los 100 pesos por las transacciones que anunció el gobierno. Eso lo cobraron igualito. A mí me cobraron los 100 pesos. Entonces, Dios mío, ¿qué es lo que queremos realmente como país? Yo le dejo la pregunta y si alguien me la puede contestar, que me la conteste. Para que nos demos cuenta de por qué no están pasando tantas cosas y hemos permitido que aquí el gobierno a sus anchas y sectores que están pegados con el gobierno hagan y deshagan. Aquí no hay proconsumidor, señor. Hay que leer la ley de proconsumidor, lo interesante. En defensa de quién y quién lo va a hacer. Lo que necesitamos es cumplimiento y por eso en el principio la llamada fue perfecta. La de Ramfrey El 9544 nos está llamando por la tablet. Llámenos directo, mi amigo, o escríbanos. 725 0505 O a ese mismo número, pero directo, no por WhatsApp. Ok. Para escuchar sus comentarios. Entonces, muchísimas gracias, Francis. Gracias. Por tu tema, vamos entonces ahora con WhatsApp a ver qué nos dice la gente. Iniciamos, vamos a ver. Tenemos una llamadita, ¿podemos darle prioridad? Tiene celular, muchachos. Buenos días. Buenos días. Francis, te ganaste un 100, te pareciste a tu madre en su tiempo. Ay, gracias. Como tú hablaste hoy. Saludos a Lourdes. Te ganaste un 100, guardito que doña Lourdes, como era esa señora. Te lo ganaste. Muchas gracias. Lourdes Sánchez. Un beso a mi madre. Ahí está, muy bien. Pues entonces iniciamos. Yo sé que está viendo ahí, ella es mi fan. Con Cucho. Y me corrige. Me imagino fuerte. Cucho, tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenos días. Se fue. Vuelva y llámenos, mis amigos. Vamos a iniciar con Cucho acá en WhatsApp. Dice, yo no voy a votar. Mi candidato lo bloquearon. Pero, mira, pero a Cucho le gustó ese comentario.